muy buenas de nuevo canalitas bienvenidos una vez más a canal soy lo lindir y como se anunció en el state of the galaxy vamos a ver ahora el kit de habilidades de krasantan el famoso buki negro esta versión del personaje que está sacada del libro va a desembarcar en el galaxy of heroes mediante evento destacado y va a potenciar la facción de los caza recompensas aunque se espera que tenga un papel clave dentro de esa futura setup de la leyenda gráfica de java ahora sin más dilación vamos a ver esa carta de pesa hoja de presentación del personaje y luego vemos su quita al completo krasantan va a desembarcar en el galaxy of heroes con los tags de lado oscuro tanque caza recompensas cartel hat que es ese tag que mencioné en el estilo de galaxy que está enfocado en potenciar a java la leyenda de java y canalla en cuanto a lo destacado el personaje será un caza recompensas tanque muy robusto con una sinergia especial con esta con el tag de este de cartel hat introducirá un nuevo atenuador que se llamará desarmar y hará un daño o tener una mecánica muy similar a los efectos que podemos ver en el gran ambiente serán o entra ya por último también vendrá con un micrón enfocado en la gran arena que potenciará más sus habilidades de tanqueo en cuanto a las sinergias que nos sugieren desde el estudio tenemos a boafet descendiente de django y fenex shan además de estos nuevos personajes para que van a recibir el también el tag de cartel hat que son cat vain grido y embo pasamos ya a ver su kit de habilidades y luego hacemos un repaso de lo que es el personaje al completo comenzamos con su ataque básico que le permite hacer daño físico al objetivo enemigo e infligirle disminución de potencia durante dos turnos con un 10 por ciento de probabilidad de infligir conmoción durante dos turnos si todos los salidos son del cartel hat al inicio del combate y krasan tan estaba provocando le infligirá disminución de evasión y conmoción al objetivo enemigo durante dos turnos su primera habilidad especial tiene tres turnos de enfriamiento le permite hacer daño físico al objetivo enemigo ganar aumento de defensa y provocar durante dos turnos además de recuperar un 10 por ciento de salud y de protección si el líder al aliado en es del cartel hat gana aumento de protección un 50% durante dos turnos y recupera un 5 por ciento de salud y de protección por cada otro aliado del cartel hat su segunda habilidad especial tiene 8 turnos de enfriamiento como la comandante socatano con su aniquilar le permite hacer daño físico al objetivo enemigo e infligirle desarmado durante dos turnos o hasta que krasan tan ser derrotado en cuyo caso se eliminará este atenuador este atenuador no se puede copiar ni disipar ni resistir y empieza en enfriamiento como el aniquilar de la comandante socatano si todos los salidos son del cartel hat al inicio del combate incrementará los enfriamiento del objetivo enemigo en uno que no se va a poder resistir y si krasan tan estaba provocado provocando infligirá bloque de habilidad durante dos turnos además de permitirle ganar un 50% de salud máxima que se va a poder acumular hasta un máximo de 100 desarmado en su lugar permanecerá en el objetivo enemigo hasta el final del encuentro o hasta que krasan tan sea derrotado este atenuador desarmado otorga al enemigo menos 50 por ciento de daño crítico y de ataque pero no se acumula con disminución de daño crítico y disminución de defensa y siempre que el personaje que tiene desarmado use una habilidad básica ganará un dot durante dos turnos que no se va a poder resistir su habilidad de líder otorga a todos los salidos canallas 30% de robo de salud salud máxima y protección máxima siempre que un aliado del cartel hat reciba un golpe crítico ganará un 5% de ataque acumulable durante dos turnos si krasan tan está en la casilla de líder y no en la de un aliado el contrato será el siguiente habrá que derrotar al líder enemigo aunque sólo van a poder contribuir a este objetivo a los aliados canallas la recompensa será que todos los aliados que hacer compensas activarán su recompensa su pago y los aliados que hacer compensas y canallas ganarán un 25 por ciento de robo de salud y de salud máxima adicional vamos a ver ahora su habilidad única que es un poco liosa voy a intentar explicarla de la mejor manera posible pero no os aseguro que meta la pata además no sé cuántas veces de error de otra toma porque la repaso y ve algún fallo esta habilidad única tiene zeta y omicron al inicio del combate krasan tan gana un 30% de defensa y de salud máxima siempre que krasan tan pierde provocar recupera un 10% de salud y de protección si todos los salidos son del cartel hat al inicio del combate al inicio de cada encuentro krasan tan provoca y gana aumento de velocidad durante los turnos siempre que pierde provocar lo gana durante un turno si el aliado en la casilla líder tiene más del 50% de protección esto lo incluye el mismo la primera vez que se ha derrotado revivirá con un 60% de salud y recuperará un 60% de protección al final del turno del aliado en la casilla líder desmembrar no empezará con enfriamiento y su enfriamiento se reiniciará al inicio de cada encuentro os explico esto básicamente va a poder recuperar provocar siempre que el personaje que está en la casilla líder tenga más de 50% de protección sea él o sea otro si es derrotado y no está en la casilla líder como como entiendo yo que resucitará una vez durante el combate cuando el personaje que está en la casilla líder llega al final de su turno ya sea jabal hat o sea fenex shan o quien sea el personaje que esté liderando ese cuadrón una vez que reviva su segundo el especial que tiene este atenuador d de desarmado que tiene otro tono de enfriamiento se podrá utilizar inmediatamente y en el caso de que hagamos varios combates contra esta setup contra enfrentado en sacra santan el enfriamiento de estabilidad siempre va a empezar con esos ocho turnos seguimos en lo micro en que afecta en la gran arena al inicio del combate que la santan gana un 40 por ciento de protección máxima y mientras esté con vida todos los enemigos tendrán menos 30 por ciento de potencia si todos los aliados son de cartel hat al inicio del combate que la santan será inmune al bloque de habilidad y al aumento de enfriamiento además de que la primera vez que el aliado en la casilla del líder excluyéndose en este caso a sí mismo vea reducida su salud a menos del 50 por ciento que la santan provocará durante dos turnos y el aliado en la casilla líder recuperarán 50 por ciento de protección simplemente lo micro en esta parte al menos es que el líder cuando no es él cuando tenga la salud menos 50 por ciento recuperar un 50 por ciento de protección y ahora que la santan provoque durante dos turnos y terminamos su kit de habilidades con su pago que es la bonificación que se obtiene cuando cumplimos el contrato del al menos de momento que hace recompensas líder del cuadrón al cumplir ese contrato cara santan ganará un 50% de evasión crítica hasta el final del combate ganará provocar durante dos turnos y recuperarán con un 40 por ciento de salud y protección si el líder aliado es una leyenda galáctica y es del cartel hat ya sabes quién será que la santan además ganará inmunidad al daño durante dos turnos y 30 por ciento de tenacidad hasta el final del combate ahora que ya hemos visto su kit de habilidades vamos a hacer un poco el resumen de lo que es el personaje lo primero por lo que destaca es porque tiene varias maneras de ganar provocar ya sea por habilidades activas como su primera habilidad especial o por habilidades pasivas en las cuales si se cumplen ciertas condiciones ya sea salud protección máxima del líder o que la salud máxima del líder de reducida por un determinado porcentaje él va a ganar provocar o incluso a cumplir el contrato es decir va a ser un tanque que tendrá cierta facilidad para proteger al escuadrón otro de los puntos importantes de su quita habilidades es esa segunda de la especial de desmembrar que introduce este atenador que en el developer sinside lo comparan con el aislar de traya o con la fractura de strong es decir un atenador muy potente que merma mucho las capacidades de un personaje concreto del escuadrón enemigo al contrario que las habilidades de strong y detrás ya esta habilidad empieza con 8 turno de enfragmento como decía igual que la comentó ese cotano aunque si no lo entendió mal cuando resucita puede utilizarla directamente de todos modos no descarto que ya va tenga en su quita habilidades alguna mecánica parecida a la que tiene el maestro ya que no vi que le permite reducir los enfragmentos de el buki y que en su primer turno pueda utilizar desmembrar y así pues aislar el personaje enemigo y sobre todo aumentar los enfragmentos del rival para sobre todo para intentar contrarrestar esta nuevo este nuevo combo que tenemos con que no vi la comentó sokatano que de un turno de cárcel matan al matan a alguien o quizás también que es otra alternativa que no haya ese ese esa reducción de enfragmentos y que simplemente la su mecánica sea en una setup con java que muera contra la comentó sokatano directamente y reviva y en las que revive ya puede utilizar esta este desmembrar eso es otra variante es que pueda haber que eso probablemente por la cual se decanten y creo que es una manera bastante inteligente de hacer eso de que sobre todo contra las etapas de leyenda galáctica en este caso contra que no vi se puede utilizar enseguida esa habilidad que sería muy parecida en cuanto a potencia al aniquilar de la comandante sokatano aparte de esto como líder no lo veo realmente o sea estas bonificaciones de salud robo de salud aumento de ataque pero es que además sólo se acumula durante los turnos no me parecen demasiado destacadas y más allá de esa utilidad que parece que va a ser clara como el tanque del guardo el escuadrón de java supongo que de aquí a que salga la leyenda galáctica su rol va a ser el de apoyar o el de crear un segundo escuadrón de cazar recompensas siendo pues él el tanque de ese escuadrón no como líder sino complementando no sé cómo será ese segundo ese segundo escuadrón ya que ahora con los cazar compensas tenemos una setup muy potente con ligeras variantes dependiendo de contra que nos enfrentamos ya sea si usamos a fenex shan o usamos ahora sin como que son los dos principales líderes destacados en gran arena y que quizás con con este nuevo personaje de evento destacado pues se monte algo parecido a lo que puede ser fasma con la primera orden y de este modo canalitas damos por concluido este vídeo presentación con el kit de habilidad de krasantan por mi parte esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias por vuestro apoyo os mando un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe y 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 yx y 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